pero estarían demasiados números son demasiados números son cuatro aquí estamos ya nada de peliquitos voladores hoy chicos ahorita ya voy a compartir con ustedes lo que yo quiero que vean ah espéreme todavía no ya lo voy a compartir falta una vez más ya ahorita ya ahorita lo voy a compartir lo que necesito ahorita es que se vayan familiarizando con la ficha con la ficha que van a tener que llenar eso es lo que quiero que se familiaricen un poquito cuál ficha ya se la voy a mandar ella dijo que iba a mandar tarde si lo acaba de decir a ver en que la canción salón 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 salón